Está desinflada, tienes que irse un poquito a la derecha Sí, un poquito a la derecha No, no, está tensa Este, para que ya te digo, déjame hacer el último chequeo Espero que esté todo bien Está todo bien Vamos a ver más, 60 y 50 ¿Qué haces? 60 y 50 ¿Qué haces? Ahí Ahí Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!